Este es un servicio privado, no es un tema general, es para aquellas personas que tienen contratado el sistema de cable, no es la generalidad de la ciudadanía. En un supuesto, por si quieren hablemos de supuesto, lo que sí está en la ley es que cuando ya no les conviene el servicio que originalmente habían concluido, se puede pedir que desaparezca, que se anule ese contrato que se tenía si así le conviene al consumidor, pero sí, nosotros tenemos que tener cuidado que sea sin penalidad alguna. O sea, hay contratos que se establecen penalidades, nosotros lo que estamos solicitando a cable es muéstrenos también su contrato de adhesión, muéstrenos en los términos en que está hecha la contratación, porque lo que vamos a cuidar es que no se vean perjudicados los consumidores. No tenemos, no tenemos hasta el momento ninguna queja formal, ha sido por la vía telefónica que han llamado, oiga, ¿qué está pasando? Y bueno, aquí este, el documento que están haciendo llegar a las casas, dice la señal actual que reciben sus televisores de las extensiones análogas, entre paréntesis, sin convertidor conectadas directamente al cable coaxial, dejará de estar disponible a partir del día 1 de diciembre de 2015.